Este tema en versión Remix, como dice Cumbia Mil motivos que me hacen amarte, la vida en Cumbia se está muy feliz Junto a nuestras hijas de abrazarte, un amor que nace de raíz Repito para que escuchen bien, de cerro Para los amores, José Alfredo Marín, Ana Valeria y sus consentidas Isabela y Sofía, con cariño te canta Javier Martínez Está mezclando DJ Fabián Magia Mix Mil motivos que me hacen amarte, la vida tú me haces tan feliz Junto a nuestras hijas abrazarte, un amor que nace de raíz Que si algo pido, lo pido por ti, que si algo quieres lo tienes por mí Los momentos que paso contigo, están guardados en mi corazón Gracias a dos por poner junto a mí, a la mujer que me hace feliz Por amor y por nuestras hijitas, el sentimiento que me hace vivir Desde todos los días me enamoro, y mis hijas son grandes tesoros Un lugar que Dios puso en mis manos, para luchar, amar y soñar Bendice hogares como el nuestro, donde siempre prevalece el can de nuestro Primero Dios ampliará nuestras vidas, de buenas cosas llegan a mi hogar Esa mujer que hace mi sentimiento, que me ama y la amo en el tiempo Nuestras hijas que son mi aliento, para el mundo muy fuerte canto Mis motivos que me hacen amarte, la vida tú me haces tan feliz Junto a nuestras hijas abrazarte, un amor que nace de raíz Óyelo, 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 óyelo Canta chica, canta Mil motivos que me hacen amarte, la vida tú me haces tan feliz Junto a nuestras hijas abrazarte, un amor que nace de raíz Que se lo pido, lo pido por ti, que se lo quieres lo tienes por mi Los momentos que paso contigo, están guardados en mi corazón Necesados por poner junto a mi, a la mujer que me hace feliz Por amor y por nuestras hijitas, el sentimiento que me hace vivir Desde todos los días me enamoro, y mis hijas son grandes tesoros Un lugar que Dios puso en mis manos, para luchar, amar y soñar Y ofendice hogares como el nuestro, donde siempre prevalece el Padre nuestro Primero Dios actuará nuestras vidas, y buenas cosas llegan a mi honor Esa mujer que hace mi sentimiento, que me ama y la amo en el tiempo Nuestras hijas que son mi aliento, para el mundo muy fuerte canto Tan mil motivos que me hacen amarte La vida tú me haces tan feliz Junto a nuestras hijas abrazarte Un amor que nace de raíz Mil motivos que me hacen amarte La vida tú me haces tan feliz Junto a nuestras hijas abrazarte Un amor que nace de raíz Mil motivos que me hacen amarte Un amor que nace de raíz